Muy buenas a todos, yo soy Rafa y esto es Wargame Core. Bien, pues continuamos aquí en Wargame Core con lo que serían las vídeos series de creación de ejército para Kings of War, en este caso, enanos. Tengo que decir que desde hace un tiempo no he podido continuar con el proyecto de enanos de Kings of War por motivos de otros vídeos y otros mini proyectos dentro de lo que es el canal, pero hoy seguimos aquí dándole caña al Kings con enanos. Si recordáis, en el vídeo anterior había dicho que había empezado mi ejército por una unidad de 10 acorazados, ya los había montado, había incluso empezado a pintarlos, como he dicho antes, he estado un poco liado, entonces todavía estoy en proceso de pintado, y lo que he hecho para ir avanzando mientras tanto es agregar nuevas unidades. Estas son una unidad de 20 ballesteros custodios, lo que sería también el héroe, un herrero de guerra, y en segundo lugar, que también me venía incluido en la caja de lo que serían los ballesteros, un cañón, un cañón enano con dos miniaturas de dotación, algún que otro detallito de decoración, y la opción de poder montarlo o bien como cañón, si no lo puedo llamar, escupefuego, o si no, cañón órgano, creo que se llamaba. La cuestión es que, bueno, los he estado imprimando, montando previamente, y os quería enseñar en este vídeo cómo lo llevo. Decir que en posteriores vídeos vamos a jugar partidas, ya presentaremos al jugador misterioso con el que vamos a jugar estas partidas de Kings of War, y decir también que estas partidas van a empezar en torno a los 500 puntos, dado que estamos empezando en el canal con Kings of War, queremos ir poco a poco, y creemos que 500 puntos es una buena medida de puntos para llevar lo que sería un héroe, una máquina de guerra, dos o tres unidades de línea, de disparo, etc. Así que sin más, voy a enseñaros cómo son las unidades y de qué están compuestas. Bien, pues aquí os muestro el detalle de mi ejército enano. Bueno, como podéis ver, aquí os enseño la primera unidad con la que empecé, ¿vale? Que son los acorazados, son unos 75 puntos, 10 de ellos, junto con el mastín de guerra, que se lo veis el perrito de aquí. Son 10 puntos más, y otorga una especie de ataque de disparo. Una era especial que ya podéis ver en el reglamento, pero es algo así como que el perro cuando se lanza la unidad enemiga, va pegando bocados, que son como ataques, y deja de pegarlos cuando ya falle la tirada, para lo que sería aceptar el impacto. Bien, pues como podéis ver, y pido disculpas porque tengo que ponerme al día con el pintado de los enanos, pero ahí voy. Espero poder terminarlo pronto. Aquí al lado, por 85 puntos, veremos algo que es nuestro héroe del ejército enano, y es el herrero de guerra. Como digo, son 85 puntos, que podría, por 30 más, ponerle un objeto, que es el boomstick, que nos da el poder mágico de relámpagos. Que ya podemos ir viendo a lo largo de las partidas en qué consiste, pero viene bien porque ampliamos puntos por pocas miniaturas, y en segundo lugar disponemos de lo que serían ataques mágicos. Vale, en segundo y tercer lugar, aunque lo he dividido en dos unidades, como veis aquí, de 10, serían 10 unidades de, perdón, dos unidades de 10 de ballesteros custodios. Como veis aquí los tengo con el color base, ya empimado, y un poco de iluminación, están en proceso. Son cada unidad de 10, 100 puntos, serían 200 más. Podría ponerlo solo una unidad de 20, pero prefiero, al jugar a 500, tener la diversidad de un par de unidades más, para dar un poquito más de flexibilidad, aunque pierda potencia de disparo, pero por lo menos así vamos completando lo que es el ejército. Después, como veis por aquí, he incluido lo que sería un cañón órgano escupefuego. Lo tengo montado como cañón órgano, si veis aquí al lado hay un elemento con el que podemos intercambiar la pieza y disputar las partidas con uno u otro arma, me parece bastante interesante. Y como digo, viene incluido con dos miniaturas de dotación. En total, sin contar el objeto mágico del herrero, son 455 puntos para la lista enana. Como he dicho, por 30 más del boomstick para el héroe, serían 485, que como sabéis, con otro objeto más que se le puede agregar alguna otra unidad, ya redondearíamos los 500 perfectamente. Y pienso que es una buena medida, una primera piedra de toque para empezar nuestras primeras partidas en Kings of War. Bien, como habéis visto en las tomas anteriores, 500 puntos de enanos de Kings of War. Todavía a nivel táctico no tengo muy claro cómo va a funcionar. No sé si me van a ganar o no, si voy a ver cómo va a ser. Pero seguro que para lo que son las primeras partidas y lo que es cogerle un poco el tranquillo a las reglas y al sistema de juego, seguro que viene bien. Pienso que estos 500 puntos son aplicables a cualquier otro ejército y es la mejor manera, creo, de empezar sin aturrullarnos mucho con las reglas. Si estás empezando en un wargame de batallas masivas, como es el caso, tipo así con muchas miniaturas, puedes empezar con más puntos y creo que incluso puedes ser más divertido y ocupar toda una tarde de partida. Para empezar y no, como digo, no liarlo mucho, creo que es un buen punto de partida. En siguientes vídeos iremos mostrando, como he dicho anteriormente, lo que son ya las primeras partidas con los enanos. También quiero incluir partidas con otro ejército que tengo ya casi totalmente listo, a más puntos de no muertos. Y si es posible, también me gustaría ir agregando nuevos ejércitos y más unidades a esta misma de enanos. Deciros que si estáis viendo el vídeo, jugáis a King of War, tenéis experiencia, tenéis otros ejércitos, y pensáis que quizás podría agregar otras unidades o mejorar lo que es, digamos, la estrategia del ejército, podéis dejármelo en la caja de comentarios del vídeo, qué unidades podría meter y por qué, qué tipo de armamento es más recomendable, tácticas quizás, que creéis que podría las primeras partidas aplicar a alguno de vuestros conocimientos para jugar las partidas. Cualquier consejo que podáis darme será bien recibido aquí en Wargame Core para mejorar e ir construyendo mi ejército de enanos desde cero. Así que sin más deciros que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartidlo, suscribiros al canal, iremos haciendo más vídeos de King of War, ¿vale? De muchos otros sistemas de los que nos gustan aquí en Wargame Core. Y nos vemos muy pronto en esta vuestra casa, y no olvidéis, muchos S's para todos. ¡Gracias!